Es así como la familia de Eduardo Zavala le prepara una gran despedida dándole sus mejores deseos rumbo a este Mundial de Clubes. En medio de baile, una deliciosa cena y la compañía de todos sus seres queridos, Jesús Zavala está listo para enfrentar este Mundial de Clubes Marruecos 2013 no sin antes recibir los buenos deseos de las personas más importantes en su vida. Les deseo lo mejor a mi hijo y a todo el equipo, que les vaya muy bien, que regresen con bien y esperemos que se traigan la copa de ellos. Pues primero que nada que Diosito los bendiga a Eduardo, a todo el equipo, que lleguen con bien allá, que hagan su trabajo. Yo sé que van a dar su mejor esfuerzo porque van bien preparados. Primero Dios, ojalá se traigan la copa en primer lugar y si no hay lugar que traigan, muy, muy, muy bien lo han hecho ellos y toda la afición estamos esperando que traigan lo mejor, ¿verdad? Yo a mi hermano le deseo que le vaya muy bien allá en todos los partidos, que al igual que todo el equipo le echen todas las ganas, que vayan y regresen con bien para estar aquí festejando y celebrando con él los logros que va a obtener allá. Les deseo mucha suerte a él y a todo el equipo, que Dios los bendiga y que regresen con mucha salud. Esperemos también el gran triunfo allá, nosotros y toda la afición. Que regresen con bien para que se la pasen muy bien todos los jugadores con su familia, que desde aquí vamos a estarlos apoyando a todos, que lo queremos mucho y que siempre vamos a estar con él. Bueno, primero que nada que le vaya muy bien en su viaje, que ojalá y queden campeones allá en Marruecos. Segundo, que tenga mucha salud para que siga jugando. Y más importante, ojalá y el próximo año ya podamos ser popas y darles a la afición un sabalito, una sabalita. El mediocampista de los rayados del Monterrey, en estas fechas decembrinas desea darle a la afición el regalo que se merece. Que regalo de Navidad para toda esa afición, para nosotros mismos, para nuestras familias que también siempre nos están apoyando. y te digo, esperemos que podamos traer un campeonato para la ciudad y bueno, para traérselo a la gente que la verdad se lo merece. Con imágenes de Santiago Arriaga y edición de Juan Carlos Rodríguez, ¡Lisviga Real, Azteca Deportes!